Música Ya estamos aquí con la... me parece que es novena parte La anterior era la octava Y bueno, ya hemos aclarado quien va a ser el once titular Quien van a ser los suplentes O quienes son los mejores Y ahora vamos a empezar A vender jugadores Si alguien es de 19 o de 22 para abajo Yo prefiero En ofrecer equipos en lugar de fichaje Lo ofrezco para cesión ¿De acuerdo? Pago mensual Bueno, nada Sueldo Esto es lo que no... No entiendo Que pagan el 100% del sueldo Contribución propuesta de ficha El 100% de la ficha del jugador Vale, no... Si pusiéramos 0% de la ficha del sueldo Puerta Ahí estamos Ya ves con 17 años Puede dar mucho de sí Jordi César, 20 años Pues lo mismo Claro, son gente joven Pues... A ver, en un principio vamos a hacer así ¿Por qué? Porque ya sacaremos dinero de ellos Mira, este 23 Puede mejorar un poco Pero bueno Ya es más difícil Vamos a intentar venderlo Son 700.000 Hacer oferta Me da igual Si va un equipo rival o no Nunca entenderé eso David Cortés Vale, este está muy claro No lo queremos Fichaje Otro que vendemos Necesitamos liquidez Para traernos Jugadores Ofrecer equipos Un segundo Pera Fichaje Ofrecer equipos Hacer una oferta Me parece que Pera es... No sé si está cedido o algo Me parece que sí Bueno Abel Aguilar 27 años También 3 millones, eh 3 millones, eh Sería bastante dinero, eh Para traernos Javito Otro que también Pobrecillo Se va fuera del equipo Ay Ya se me ha ido Vale Ahora vamos con Raúl También Ofrecer equipos Siempre si nos falta algún jugador Eh Porque haya lesiones Etcétera Siempre podemos hacer La opción de Subir a alguien del juvenil Etcétera O sea que No os preocupéis Vale Hacemos esto Vale Después de hacer esto Mandamos En un principio Se envía una carta Informando De no queremos Tales jugadores A ver si alguien lo quiere Y aquí tenemos Vale El Hércules Ficha carnero El Hércules Ha ofrecido Cesión de Carboner No hay ofertas Por Muñoz Vale Nos vamos aquí Vale No lo quieren Pues lo pasamos A plantilla Juvenil Vale El Hércules Ha ofrecido A Jordi César No hay ofertas Por escase Habíamos dicho Que lo vendíamos No Hemos ofrecido 700 Pues vamos a bajar A 600 Es que si nos lo quitamos De encima Tiene esto Una gran virtud Que es Primero No pagamos La ficha de él Tenemos más dinero Para presupuesto Para Para Presupuesto De De sueldos Y aparte A lo mejor ganamos Algo de dinero O sea Venderlo un poquitín barato Pues No se Presupone Que haya ningún problema Vamos a ponerlo A 400.000 Ahí estamos Unas ofertas Por pera Fichaje Ofrecer equipos Vamos a bajar A 250 Por Aguilar Vale Fichaje Ofrecer equipos Bajamos Atlas Ahí estamos Javito Tampoco Ofrecer equipos Pues 600 Ahí estamos A ver si conseguimos Quitarnos alguno Va a ser difícil A lo mejor Al principio no Pero bueno Yo creo que A lo mejor Alguno podemos Sacar 200.000 Ahí estamos Bien Después Ha ofrecido Al Anero Vale José Antonio A punto de firmar Con el Hércules Vale Vicente Ofrece al jugador Del Poca Cejai Es un defensa Centrar No podemos Ojearlo Nada Vamos a Reclasarlo Una semana El fichaje Si No hay ofertas Por Skasi Uff Ya empezamos Ya empezamos La última vez Ofrecí 600 Vamos a Ofrecer 500.000 No hay ofertas Por Cortés Habíamos ofrecido 400 Bajamos A 300 250 Subimos A 300 Ahí estamos No hay ofertas Por Pérez Ofrecer Equipos Habíamos puesto 250 Vamos a bajar A 200 Ahí estamos Opa 200.000 Vale Aguilar Tampoco O sea Por ahora Nada Vale 3.000 A 12.500 Va Javito Tampoco Ofrecer Equipos Pues De 600 A 500 Mil Raúl También Lo mismo Bajaremos Pues Había bajado 200 Pues 100 Va Este que lo tiro Y El Hércules Ficha José Antonio Vale Y El recién Llegado José Antonio Elabora Su primer Informe De Ojeador Vale Por ahora Nada más No hay ofertas Vale Vamos a dejarlo por ahí Así aún Vale Está ahí Nos apunta de firmar Con el Hércules Aceptar Vale Sí Ya sé que no hay ofertas Chaval Después los ofreceremos Cuando juguemos Algún partido Cedido El carbone El Yecla no quiere a carbone El cedido Vamos a ver La cesión del jugador El culo es Lanero César Vale Pues Aceptar ¿Por qué no? Centro de fichajes Vale Y Centro de fichajes Vale Vamos a ir al centro de fichajes Tenemos a Joel Lanero Y el Lulcarán Valencia Y los Tiniento Vale Oferta para el Lanero Ninguna Aceptar Todas las ofertas De cesión Vale Esta también Ya la ha aceptado Y Uff Este ya ni te cuento ¿No? Vale Pues le damos aquí Y Aceptar Todas Le digo que sí Vale Y aquí Nos ofrecen un jugador Vale Vamos a pedir Que nos den un informe Nada Vamos a dejar pasar el tiempo Y nada Entonces Vamos a intentar A ver si conseguimos Ya por lo menos ahora Eh Informes Del De llamar Del Braga Vale Carneo cree que De llamar Sería un fichaje De calidad Vale Aún no voy a fichar Vamos a esperar Agosto Vale Eh Ofrece a tal jugador Adilson Un lateral izquierdo Ostras Pero es muy mayor Nada Queremos gente joven De 25 para abajo Si 25 para abajo Eh Para por lo menos Sustituir al lateral izquierdo Vale Asignaciones de entrenamiento Vale Lanero Aceptar Vamos a ver Asignaciones de los preparadores Es que solamente tenemos a uno de portero Y a un físico Eh Nos falta que venga más gente Continuar Vale Ofrecen a Belle Información Delojador Carbonell se va a ir cedido Vale Aceptar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y Jordi se va a ir cedido Al Villarreal Perfecto Vale Las sesiones Nos las hemos quitado Enseguida Rápidamente Vale Entonces Informe de Valle Cobra mucho Henry ofrece A tal Vale Jugadores a seguir Y León quiere Bueno Esto siempre nos aparecerá Y nada Eh Quiero grabarlo todo Vale Informe de Bondo Tiene 28 años Esto no lo quiero Vale Pues Vamos a reemplazar Una semana más A ver si conseguimos Tener un poquitín de liquidez Vale En este también Hacer una oferta Está al máximo Ofrecemos todo de nuevo Vale Para ganar más tiempo Y ya está Es que estamos en el 11 de julio O sea Gilban ya es ciudadano español Perfecto Eh Bartle ofrece al jugador Tal Pues Bueno Informe de Ojeador Ahora es un poquitín Aburrido Hasta que Llegamos Retrasos En el pago Vale Le decimos que sí Es muy importante A ver si conseguimos El dinero Pero ahora mismo Informe de Tal Informe sobre Tal A ver 33 años No nos interesa Ofrece a Fabiño Tampoco nos interesa Nos queda ya Es ciudadano español Perfecto Cuando nos Nacionalicen todos Mucho mejor Peterson Ofrece a Solly A Solly 31 años Que manía No quiero gente mayor Y Vale Asignaciones de entrenamiento Vale Sí Ya sé que ahí Nos faltan entrenadores Eh Fabi ofrece al jugador Carole 21 años Vale Aquí sí que vamos a pedir Un informe Vale Vamos a volver aquí Nos vamos a situación Y vamos a empezar a Ofrecer equipos Otra vez Sí David Cortés también A ver si ahora Conseguimos algo Ahí Qué manía Tengo una manía Javito también Bien Alberto es casi También Perfecto Sí Después Alberto Carbonell Era el que se había ido Cedido No Sí Diría que sí Vale La opera Vamos a dejarlo así Raúl Vale Los que están transferibles Sí que vamos a hacer Lo vamos a ofrecer otra vez A ver si suena la campana Esa es la parte Un poquitín lenta En el juego Pero Es una manera De deshacernos De todo lo que Que no queremos Nada No ha habido Ninguna oferta Vale Carole Lateral izquierdo Más opciones Bueno no Nos hacía falta uno ¿No? Está bastante bien Podemos compararlo Con Pera Mora Me parece que era Está bastante bien Vamos a ver Ofertas Fichaje Uff 75 Te ofrezco 1000 A ver si cuela Ofrece Aodia No Este pasa mayor En forma de físico De pretemporada Vale Negociaciones A ver Yo que en forma De Hércules Asagüeza 33 años Nada Reunión del cuerpo técnico Vale Ya tenemos aquí Más reuniones ¿Veis? Ya empezamos Con los entrenamientos Cojeamos Jugadores Esto es una incorporación Excelente Vale Pero ¿Qué es Paco Sanz? Nos vamos aquí Es un preparador 4-4-1-1 No me gusta Garrido Nos falta Uno Un preparador No me gusta ninguno Lo siento Esto es Segundo entrenador Vale 4-4-1-1 No Y preparador físico Ah Este sí Este sí Este sí Preparador físico Vale Lo ponemos aquí Al máximo Bajamos Ofrecer Vale Pues nada Lo dejamos así Perfecto Y negociaciones Sobre SLR Vale Ver oferta negociada Vale Pues en lugar de 1 Ofrecemos 10 A la secuela Y le damos a continuar Y nada Vamos a dejar aquí El capítulo Vale Haremos todo esto Seguiremos Seguiremos Intentando ofrecer A los jugadores A ver si lo Vendemos Si no Pues podemos hacer Mira no Lo vamos a hacer ahora Que es Esa la directiva Cambiar Presupuestos Para cambiar Presupuestos Podemos Editar Presupuestos Vale Vamos a confirmarlo Ahí estamos Ya tenemos Dinero Informe Sobre Omar Vale Y aquí le decimos Que sí Vale Ya hemos hecho esto Con esto ganamos Un poitín más De liquidez Y a ver si conseguimos Traernos los pocos Que nos faltan Por traer de físicos Etcétera Si no conseguimos Contratar a nadie Intentaremos buscar Agentes en equipo Pero bueno Os lo voy a enseñar Ya en el próximo capítulo ¿De acuerdo? Pues nada Nos vemos En el siguiente episodio Y como siempre digo Que me informéis free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Añadirlo a favoritos Siempre ayuda Siempre Bueno Me hacéis un gran favor Realmente Porque me anima mucho Y cualquier comentario Cualquier pregunta Que tengáis Ya sabéis Hacérmela Y os la intentaré Contestar Lo antes posible Pues nada Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!